¿Qué es la Fiesta de la Basílica de San Juan? San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, la catedral del Obispo de Roma. Leemos de la profecía de Ezequiel. El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo, estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven en el suelo y habrá peces en abundancia. Así continúa Ezequiel. La fuerza de Dios quiere decir el nombre de Ezequiel. Pero lo más importante es lo que está viendo este profeta. El agua que surge, dice, desde el altar del templo y va regando. Pero lo más lindo, el mirar hacia el oriente significa la sabiduría. La sabiduría de Dios que tienen que empapar nuestra vida para que nosotros también podamos vivir de acuerdo a sus evangelios. Y después lo más interesante, que en cuanto vas caminando el agua va dando vida. Fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. El mar de la sal, que es el mar muerto. Pero cuando llega la sabiduría y la gracia de Dios, dice que ahí estas aguas serán saneadas. Quiere decir que la gracia y la fuerza del Señor es la que nos purifica, sanea nuestra vida y ahí vuelve a rebrotar toda vida. Queridos amigos, pidamos esa gracia al Señor. Que la fuerza de Dios nos dé nueva vida como cristianos auténticos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.